con información, una lamentable noticia que está ocurriendo en un país hermano, un país que nosotros le seguimos mucho la pista, lo que está ocurriendo allá en Guatemala, es en verdad una tragedia, el Cambrai 2, esto se encuentra a quince kilómetros de la capital de Guatemala, un alud lleva hasta los últimos reportes como setenta y cinco personas que han perdido la vida, no sé si esta cifra por desgracia se haya modificado, tenemos enlace con nuestra compañera que está haciendo un enlace especial con esta casa informativa, Carolina Leberón, corresponsal en Guatemala, con este alud allá en el país, Carolina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Jaime, muy buenos días, pues, como ya lo decías, las noticias lamentables, las que tenemos que trasladarles desde Ciudad de Guatemala, el último reporte que trasladaron las autoridades hasta ayer a las nueve treinta de la noche, cuando concluyeron las actividades luego de dos días de rescate de las víctimas mortales producto de salud que ya mencionabas, es de ochenta y seis víctimas, alrededor de seiscientas personas continúan desaparecidas. ¿Seiscientas? Seiscientas personas desaparecidas es el cálculo que mantienen las autoridades de de según o de acuerdo a los reportes de las familias que lograron sobrevivir de este socavamiento de tierra que desprendió alrededor de un millón de toneladas métricas de tierra y escombros sobre una esta esta colonia denominada el Cambrai Dot, que estamos prácticamente a quince kilómetros muy cerca de la ciudad en donde personas habitaban. Parte de esto es una de las problemáticas de la de la vivienda en Guatemala, en donde los la falta de recursos y el acceso de la vivienda de parte del estado ha sido prácticamente nula y obliga a personas a vivir en laderas, en barrancos, y pues hoy lamentamos esta esta tragedia en donde, como ya te lo repito, cerca de seiscientas personas desaparecidas, ciento veinticinco casas soterradas, se han logrado rescatar a treinta y cuatro personas bajo los escombros vivas y es que algunas de ellas lograron luego de la tragedia del jueves por la noche, el enviar algunos mensajes de texto a sus familiares indicando que aún estaban vivos, las autoridades comenzaron a hacer las verificaciones con las telefonías para ver en qué parte estaban, y pues es ha sido un un han sido tres dos jornadas muy extensas de labor de parte de las autoridades, hemos visto cuerpos de socorro, bomberos, policía nacional, hemos visto militares, y hemos visto también ciudadanos que se han sumado y familiares de las víctimas a realizar estas labores de rescate, en algunos casos prácticamente manuales, escarbando tierra para lograr rescatar estos cadáveres. ayer por la noche. Sí. Logró, se recibió el apoyo de la comunidad internacional, México fue el primer país en en dar su apoyo, enviando sesenta elementos de rescate de la policía federal, protección civil, secretaría de la defensa nacional de México, que también trajeron dieciséis perros especialistas en búsqueda, y pues se agradece mucho este apoyo, tomando en cuenta de que ha sido bastante limitados, sobre todo la maquinaria, para poder levantar estos escombros y encontrar la esperanza de vida debajo de ellos, pero también hay personas que quieren los cuerpos de sus familiares, y pues ha sido una labor bastante extensa de parte de las autoridades, a raíz de esto han fallecido dos bomberos también que en esta labor de rescate quedaron lamentablemente algunos de ellos también soterrados, y pues la ayuda se ha movilizado, los ciudadanos guatemaltecos se han unido nuevamente realizando algunas colectas de alimentos, hasta el momento ya alimentos estamos prácticamente abastecidos, sin embargo, otros insumos como abrigo para las personas que están en los albergues. Agua embotellada es muy necesaria en estos casos, Carolina. Bastante, la ayuda alimentaria prácticamente está cubierta, gracias al apoyo de los de los guatemaltecos, pero sí aún faltan temas para para pañales, así, insumos de higiene, toallas, ha sido muy dramática esta situación, tomando en cuenta que el apoyo del estado ha sido más por por el tema de rescate, hasta ayer en la noche se estaban solicitando cincuenta taúdes para que las personas podrían ser o puedan ser inhumadas de una forma digna, y pues es muy muy doloroso. Claro. Pero las imágenes. Carolina, las imágenes son muy muy impactantes. Carolina, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocasionó todo esto? Mencionaban que las lluvias, ¿es así? Sí, Jaime, en Guatemala estuvieron, estuvo lloviendo alrededor de dos semanas, muy seguido todos los días, y pues la saturación de agua en los suelos hizo que que se provocara este deslizamiento de tierra. Estamos hablando de un cerro, la mitad de un cerro, ustedes pueden ver las imágenes en algunas en las redes sociales, la mitad de un cerro se vino y desapareció prácticamente esta colonia, toneladas, toneladas de de tierra cayeron, se hablaba de alrededor de cien metros abajo las personas soterradas, y pues este lugar ya había sido declarado en el dos mil ocho como un lugar de riesgo, pero lamentablemente, como alguien decía, la prevención y el derecho en Guatemala es ciencia ficción, y es por eso que no hemos logrado salir de esos de esos niveles de riesgo en los que en esa lista de riesgo en las que se encuentra el país por temas como estos, la vivienda y las personas que de escasos recursos no tienen un lugar donde habitar y pues se van a barrancos, a laderas, que en donde están poniendo prácticamente. Tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo lo que estamos viendo y bueno pues cualquier cosa que se pueda recurrir o ofrecer, aquí estaremos al tanto Carolina, Carolina Leberón, corresponsal en Guatemala, seguiremos al tanto, ¿tienen alguna cuenta de banco, alguna cuenta de internet que se pueda nosotros desde aquí, desde México, acercarnos con ustedes para apoyar en esta difícil situación que se está enfrentando en aquel país y en aquella ciudad particularmente? Sí, se han habilitado algunas cuentas, en este momento no las tengo acá presentes, pero las colocaré en mi Twitter en arroba celeberón guión bajo gtb. Perfecto. Para que ustedes estén al pendiente. Perfecto, y nosotros las retomamos de ahí, Caro, para para difundirlas y también para estarlas pasando aquí en la pantalla y estarlas diciendo nosotros también en la radio, por si alguien se quiere sumar a estos esfuerzos, que bueno, pues la magnitud de la tragedia yo creo que apenas la estamos viendo, si dices como lo escuchamos bien, que hay alrededor de 600 personas desaparecidas y hasta este momento se contabilizan 76 personas que perdieron la vida. Una tragedia muy lamentable para este pueblo hermano como es Guatemala. Muchas gracias, Carolina, seguiremos en contacto contigo más adelante. Muchas gracias, Jaime, y gracias a nuestros hermanos mexicanos por enviarnos esta ayuda a estos 60 héroes que nos ayudarán a recuperar a nuestra gente. Sin duda, sin duda, servirán y servirán de mucho. Muchas gracias, Carolina Leberón, corresponsal allá en Guatemala.